Dios mío, y ella dice, ven acá, si mi papá venció, llamado Jesús, aquí en la tierra, yo también voy a vencer, lo que te estoy diciendo, que tú eres más que vencedor, en Cristo Jesús, no te puede detener, I'm sorry, no te rinda, pelea, 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 iglesia, pelea, recuerda que tu fuerza, viene del cielo, lo que te estoy diciendo, vete al libro de los Efesios, y renueva tu armadura, se tan acaba yo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video En la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, dicen así Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hade, como dije, y la puerta del Hade, no prevalecerá contra ella, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que estará en la tierra será atado en el reino de los cielos, y todo lo que desatará en la tierra será atado en el reino de los cielos. Entonces mandó a su discípulo, que a nadie dijese que él era Jesús, el Cristo. Repetimos el verso 18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del infierno no prevalecerá contra ella. Levante su mano, levante su mano, Padre, gracias por tu palabra, tu palabra son vidas, o que eficaz, o que espada, de doble filo, habla este pueblo conforme a tu voluntad, levanta el caído, dale fuerza al débil Espíritu Santo, restaura, levanta, Dios mío, cada matrimonio, cada casa, Dios mío, que está bajo persecución, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hay un tema muy comprometedor, ya que el Señor está tratando conmigo, Dios Cristo, yo creo que tú le dé una palabra a la iglesia. El tema es, la iglesia no está sola. Ponga debajo de los comentarios y comparte el video, diga, la iglesia de Jesucristo no está sola. ¿Por qué este tema? Porque estamos viviendo unos momentos muy difíciles, donde la iglesia está siendo perseguida. Recuerda que el apóstol Pablo dice que no está lucha ni contra carne ni sangre, sino contra principados. Lo que está diciendo Pablo, que la guerra y la tormenta y la persecución que estamos teniendo en la iglesia no es fácil. Estamos en los últimos tiempos donde estamos siendo perseguidos. Si la iglesia de Jesús fue perseguida años antes de Cristo, también nosotros vamos a ser perseguidos. Jesús abre y dice en el mundo, vamos a tener aflicciones, pero confiar que vosotros hemos sido el mundo. Lo que Jesús está diciendo es que nosotros, la iglesia, que representamos el reino, aquí en la tierra, vamos a tener ataques, vamos a tener guerras, vamos a tener persecución. Pero esto está relatando de que Jesús está con nosotros. La palabra establece que Jesús antes dice, voy a dejar el consolador, que nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Lo que está diciendo Jesús, que la iglesia esté en una posición aquí en la tierra, que tenemos que defender el territorio. Dando a entender que nos entregó la llave aquí en este lugar y nosotros tenemos que pelear por el territorio. No importa que tengamos guerras, que tengamos levantamientos, que tengamos aflicciones. Lo importante es que Jesús está con nosotros. Pero Cristo fue como así, yo estoy enfermo, tengo que hacer mi casa, mi matrimonio, hermano, está desbaratado. Y tú me estás diciendo que Jesús está con nosotros, si Él está con nosotros. Lo que pasa es que la persecución está revelando que Jesús está contigo. Lo que te estoy diciendo es que la iglesia, en el tiempo de los discípulos, fue perseguida, fue atacada. Herodes el Grande la quería detener. Pero yo entiendo que a Jesús y a la iglesia de Jesucristo no la va a detener nadie. La palabra está estableciendo que en el infierno, ay Dios mío, ni el Hades, ni demonios, ni potestades, va a detener al pueblo de Jesús. A la iglesia redentora. Lo que te estoy diciendo, iglesia, que tú no estás sola. Aunque vengan vientos, aunque vengan marea, aunque vengan tormentas, no te van a detener. Lo que te estoy diciendo, iglesia, que aguante un poco más. Sepa que ahí, que tu redención viene del camino. Pero Cristo fuere, como tú me estás diciendo, que en estos últimos tiempos, donde el diablo está asustando la iglesia, donde la iglesia está siendo asustada, donde los hermanos se están congregando, tú me estás diciendo que necesita, tú me estás diciendo que aguante, sí aguanta. Que los verdaderos soldados, el ejército de Jesucristo, tiene que aguantar en estos últimos tiempos. Alem, taico, paixé. Pero Cristo fuere, como así, tú me estás diciendo a mí, que la iglesia no está sola. Pero estamos siendo perseguidos, estamos bateando la iglesia. Los brujos se están levantando, los satanitas, en contra de las iglesias, en contra de los pastores. Pero yo te vine a decir, como profeta, que tú no estás sola. Alem, taico, tú no estás sola. Los vientos que vinieron, vinieron como a detenerte, porque te están impulsando hasta el cielo. Ahí llovió. El mismo Esteban decía, te voy a la Biblia, cuando Esteban lo estaban apedreando. Escuche bien lo que pasó. Dice que de repente Esteban está hablando, está diciendo tantas cosas, para ver si el pueblo se convierte a Cristo. Porque de repente, cuando él estaba hablando con tanta confianza, dice que de repente comenzaron a apedrear a Esteban. Pónganle abajo los comentarios. Están apedreando a Esteban. Dios mío, ¿qué representaba Esteban? En esa generación representaba un hijo de Dios, un evangélico, un cristiano. Ahí llovió. Pero algo me importa a mí. Escuche bien, hermano. Tengo ganas de predicarle aquí. Algo me importa a mí. Es que Esteban no se rindió. Esteban no blasfemo. Esteban no salió corriendo. Esteban se quedó ahí, diciendo, veo los cielos abiertos. Veo los cielos abiertos. Y veo al ligo de hombres, sentados a la diente del Padre. Pero Esteban, te están apedreando. Esteban, tú estás muriendo. Sí, estoy muriendo. Pero estoy viendo los cielos abiertos. La gente cuando vea a mi Esteban, veía en el rostro como un ángel. Lo que te estoy diciendo. Si matas a un cristiano. Le pancai. Tú no moriste en la tierra. Tú vives. Tú estás descansando. Pablo dice. Llevo la marca de Jesús. Ay, yo mío. Lo que está diciendo Pablo. Le está capaz. La gente que te están atacando. No importa que te ataquen. Tú tienes la marca de cordero. Le prakai. Aban pa' cu pa' shemanako. Dios mío, pero Esteban. Esteban, te están apedreando. Te están dando. Sí, sí. A Jesús también le dieron. Jesús recibió el lastigazo. Ale, rabashe, remere, boche. Pero Esteban está tranquilo ahí. Decía, veo los cielos abiertos. Y la gente malo apedreaban. Esteban representaba. En la antigüedad. La iglesia de Jesús. La iglesia no son cuatro paredes. La iglesia eres tú. Y soy yo. Lo que te estoy diciendo iglesia. Que te van a perseguir. Van a querer detenerte. Pero tranquilo. Que Dios está contigo. Llevaba a shorro, boche, banacaba a shorro. Dios mío, que Cristo me dijo. Cristo, Ferre. La iglesia va a ser más perseguida que nunca. Si en aquel tiempo fue perseguida. Los discípulos. Alabanza a Dios. Lo que te estoy diciendo. Que tú también vas a ser perseguido. A Jesús los persiguieron. Persiguieron a Jeremia. Persiguieron a Ezequiel. Dios mío, todos esos profetas en la antigüedad. Que están en la Biblia. Fueron perseguidos. Dice que de repente. Dice que Saulo está persiguiendo a las iglesias. A la iglesia de Jesús. Dice que la iglesia estaba reunida. Y cuando estaba reunida. Dice que de repente. Dios hace que vengan unas persecuciones. Dice que comenzaron a correr. De repente había uno llamado Saulo. Saulo comienza a perseguir a la iglesia de Jesús. Hermano, había una persecución. Dice que a la iglesia de Jesucristo. Pablo la maltrataba. La llevaba a la cárcel. Le daba golpe. Lo metían Dios mío en diferente lugar. Ay, yo vio. Lo que te estoy diciendo. Que aquellos cristianos de la antigüedad. Fueron perseguidos. Por Herodes. Por hermano, hermano. Hermano. Que persiguió la iglesia para matarla. Hermano. La azotaban. La metían en colisión. Le soltaban leones. Hermano. Lo devoraban a los cristianos. Santo Dios. Nosotros en este tiempo. Estamos tranquilos. Estamos hermanos. Manso tranquilo. No hay tanta guerra. Pero hermano. La guerra que hay. Es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual. Hermano. Contra demonios. Porque él sabe. Que la redención de Jesucristo. Viene de camino. Pero escuche esto. La palabra establece aquí. De que la iglesia de Jesús. Está pasando ya en los últimos tiempos. Sí, sí, sí. Hay una guerra que se ha levantado muy fuerte. Si en aquel tiempo la guerra se levantó. Para detener a los cristianos. Saulo quería detener a los cristianos. Le daba golpe. Lo matataba. Pedía carta. A los sacerdotes en aquel tiempo. Y perseguía a la iglesia. Pero yo me encontré con un pasaje bíblico. Que me marcó. Me impactó. Cuando lo leí. Escuche esto. Usted tiene que leerlo. Porque yo sé que usted dice que usted está sola. Que Cristo lo dejó. Y que usted quiere abandonar y soltar la toalla. Pero escuche esto. Llévese ese manjal para su casa. La palabra establece que de repente cuando Saulo está persiguiendo las iglesias. De repente va rumbo a Damasco. Cuando llega allá a Damasco. Dice que de repente una luz. Dían conmigo. Una luz se le apareció a Saulo. Cuando se le aparece la luz. Dice que él cae como muerto en tierra. De repente. Dice. ¿Quién eres tú? Digo. Yo soy Jesús. A quien tú persigues. No, no. Se lo voy a repetir. Digo. ¿Quién eres tú? Digo. Yo soy Jesús. A quien tú persigues. Lo que me está diciendo aquí. Que Saulo no estaba persiguiendo a la iglesia. Estaba persiguiendo a Jesús. Lo que te estoy diciendo. Si el diablo se levantó en contra tuya. En contra de tu familia. En contra de tus hijos. No te está persiguiendo a ti. Está persiguiendo a Jesús. El hijo de Dios. Jesús salió al frente. Lo que te estoy diciendo. Que la iglesia le echaba a la caída. Jesús le va a salir el cuento. Le va a decir. ¿Qué te pasa enemigo? ¿Qué te pasa Satanás? Mi iglesia no está sola. El defensor se llama Jesús. ¡Sepa nada! Jesús es el defensor de las iglesias. Tú no estás sola iglesia. No de mal. Pero escuche esto. Dice que de repente. Jesús se le aparece a Saulo. Dice. Saulo, Saulo. ¿Por qué me persiguen? Oye. Aquí está relatando. Muy importante. Es que Jesús. Nunca te va a dejar sola. Dios mío. Jesús. No te va a abandonar. Ay. Dice que estarás con nosotros. Hasta el fin del mundo. Lo que está relatando aquí. Es que la iglesia. Los pastores. Profetas evangelistas. No están solos. En estos días. Se ha levantado una guerra. Que la iglesia no se está congregando. La iglesia está fría. La iglesia no quiere orar. La iglesia no quiere ayudar. Pero Cristo. Explícame por qué. Lo que pasa es. Cuando los tiempos van pasando. Los años van tan corriendo. Lo que pasa es. Es que Cristo. Viene de camino. Santo Dios. Cuando la guerra está aumentando. Está dando una señal. De que el día de Jesucristo. Está cerca. Ay. Y Dios te está diciendo. Iglesia. Aguanta. Supera. Lo límite. No importa. Que el enemigo se levante como río. La iglesia será fundamentada. Sobre la roca de Jesús. Llevará caballanzor y vacanzor. Pero escuche esto hermano. La palabra establece que de repente aquella iglesia. Mientras mal la oprimía. Dice que ella más se multiplicaba. Pero venga acá Cristo. Ferrer. ¿Cómo es posible que cuando más nos ataquen nos vamos a multiplicar? Sí, sí, sí. Nosotros nos multiplicamos cuando nos atacan. Y yo conozco una iglesia hermano. Que fue fundamentada sobre la roca. Y no sobre la arena. Cuando tú eres fundamentada sobre la roca. ¿Quién representa la roca? La roca representa a Jesús. Lo que me está diciendo aquí. Que la iglesia es muy difícil. Ay Dios mío. Que la tumben. Cuando ella está desgastada. Cuando ella está cayendo. Dios mío. No está cayendo en tierra. Sino sobre la roca. Lo que me está diciendo a mí aquí. Es que la iglesia de Jesús no se rinde. Alén Pai Co. Yo conozco una iglesia. Que cuando está en guerra. Cuando está en persecución. Ella se mete con Dios. Comienza a coger ayuno. Comienza a coger silicio. Coge el propósito. Diciendo vamos a meternos. Estamos bajo guerra. Bajo tormenta. Se le va a la caída. Dios mío. Y ella dice. Ven acá. Si mi papá venció. Llamado Jesús. Aquí en la tierra. Yo también voy a vencer. Lo que te estoy diciendo. Que tú eres más que vencedor. En Cristo Jesús. No te puede detener. I'm sorry. No te rindas. Pelea. 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 Iglesia pelea. Recuerda que tu fuerza. Viene del cielo. Lo que te estoy diciendo. Vete al libro de los efecios. Y renueva tu armadura. Hay una armadura. Que será renovada. Una guerrera. Hay una armadura. Que será renovada. Para la iglesia de Jesús. Lo que te estoy diciendo. Dile que ataquen. Que bombarde en la iglesia. Al empaico. Que viene el día. Donde vamos a atacar. Se van a caer. Escucha esto hermano. Es que Satanás. No nos va a ganar. Ahora pregúnteme. Porque Cristo fue como tú dices. Que Satanás. No le va a ganar la iglesia de Jesús. Es que Jesús desata una palabra. Donde leímos. Hermano. En el libro de Mateo. Diciendo que. Ni el infierno. Va a prevalecer. En contra de las iglesias. Yo veo. Lo que te estoy diciendo. Es que Jesús. Soltó una profecía. Aunque el infierno. Se levante. Para detener la iglesia de Jesús. No va a poder. Él te está diciendo. Que ni el infierno. Ay yo veo. Ni el diablo. Que se levante. Y te ponga enfrente. De la iglesia. No va a poder. No va a poder. El que está enfrente de ti. Se llama Jesús. Ay yo veo. Vile Satanás. Lo siento. Tiene límites. Tiene que retroceder. La malicia. Tiene que retroceder. Las enfermedades. Tienen que retroceder. Te estoy profetizando. Que la iglesia. No está sola. Si aquí me está diciendo. Era porque la iglesia. Estaba siendo. Perseguida. Estaba atormentada. Quería abandonar. Quería soltar toda. Me imagino la iglesia. Hermano. En aquello tiempo. Hermano. Siendo perseguida. Tenían que dar culto en cueva. En catacumbas. Tenían que dar culto. Porque no querían que ellos hablen. Sobre aquel que se llama Jesús. Tenían que callar a los cristianos. Pero no pueden callar. A quien Cristo levantó. No pueden callar. A aquel que Cristo limpió. No pueden callar. A aquel que se convirtió por amor. Lo que te estoy diciendo iglesia. Aunque te quieran callar la boca. No te calles. Comienza a predicar. Le pacato. Pregunta a los discípulos. Y vea la Biblia. Recuerde cuando los discípulos. Comienzan a hacer milagros. Comienzan a hacer señales. La gente comenzaba a convertirse. La gente se arrepentía. Pues de repente hermano. Reúnen hermano a los cristianos. Meten preso a Juan. A Pedro hermano. A Jacobo. Y de repente hermano. Dice mire. No quiero que hablen. En ese nombre. Llamado Jesús. Dios mío. Cállense. Váyanse. Lo vamos a soltar. Pero no hablen. Letalco. Pues de repente reí. Comienza a decir bueno. Se levantó uno en un tiempo. Diciendo que era alguien. Y dice que no prevaleció. Se levantó otro. Y mucha gente le seguía. Pues de repente dijo bueno. Si esa gente hermano. Están siguiendo ese nombre. Si esa gente hermano. Es de Dios. Si es iglesia del cielo. Nadie la va a detener. Si comenzaron. Le pasca. Lo que está profetizando el rey. Que esa iglesia. Ha llovió. Si fue levantada por Dios. No hay hombre. Ni infierno. No hay diablo. Ni demonio. Ni potestades. Que pueda detener esa iglesia. Lo que te estoy diciendo. Que los brujos. Los demonios. Los reyes. Están asustados. Le tautenco. Lo que te estoy diciendo hermano. Nosotros no somos cualquier cosa. Somos reyes sacerdotes. Tenemos rango espiritual. Le rabashevanatai. Hay llovió. Pero Cristo fue que tú me estás diciendo. Que la iglesia tiene rango. Estamos hermano. Representada. Registrada. En el reino de los cielos. Hay chamadeco. Como así profeta. Escucha bien. Hermano. Hay policía. Hay guardia. Hermano. Hay suá. Que tienen rango. Hay llovió. Pero nosotros tenemos más rango celestial. Nosotros solamente tenemos que clamar. Que desciendan los ángeles. Y los ángeles van a descender. Lo que te estoy diciendo hermano. Que tenemos rangos celestiales. Estamos sentados en lugares celestiales. Con el maestro. Lo que te estoy diciendo. Que Jesús. Tiene rangos celestiales. Dice que él es rey de reyes. Y señor de señores. Pero escuche bien hermano. Algo me importa a mí cuando Jesús. Hermano. Iba a ser crucificado. Digan conmigo. Iba a ser crucificado. El maestro. El cordero. El que limpia. El que cambia. Iba a ser crucificado. Me imagino demonios. Que estaban contentos. Estaban felices. Dios mío. Cuando Jesús. Iba a ser crucificado. Pero hermano. Pero cuando Jesús murió. Ay. Yo vio. Dice una traducción de la Biblia. Que él hizo un desfile con los demonios. Escuche esto. Hice un desfile con los demonios. Y lo sirvió públicamente. Enlata los decretos. Lo que te estoy diciendo. Esta calle. Que los demonios deben someterse a la iglesia de Jesucristo. Dios mío. Por escuchar esto. Poco debajo de lo comentar. La iglesia no está sola. Mi matrimonio no está solo. Mi familia no está sola. Mi ministerio no está solo. Le panco. Lo que te estoy diciendo. Que tú no estás sola. No te lleves del diablo. Humana caí. Si Dios dijo. Que iba a estar contigo. Él va a estar contigo. Si nada está ahí. Ay Dios mío. Por muchas veces. Esto es normal. Pero Jesús no dejó el consolador. Digan conmigo. El consolador. ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo. Diga. El Espíritu Santo. Es el consolador. Jesús está diciendo. Cuando nos sentimos mal. Angustiado. Desanimado. Está el Espíritu Santo. Que te va a consolar. Te va a ayudar. Te voy a dejar un secreto. Ay mire bien. Cuando tu matrimonio. Esté desanimado. No tenga fuerza. No tenga aliento. Te digo a quien tú tienes que llamar. El Espíritu Santo. Ay no. Yo me voy de aquí. Parece como que no escucharon. A quien que tú vas a llamar. Póngale en los comentarios. Al Espíritu Santo. Él es el consolador. Yo sé que Él consuela. Cuando está triste. Cuando está en amargura. Cuando no tiene fuerza. Cuando no tiene aliento. Cuando no quiere caminar. Cuando no quiere continuar. Cuando no quiere seguir peleando. Te digo a quien tú vas a llamar. Al Espíritu Santo. Ay yo pido. A quien le viene a decir. Pastor evangelista. Mujer de Dios que está en guerra. Llama al Espíritu Santo. Porque tú no estás sola. Ay Dios mío. Escuchen bien hermano. La Biblia habla de muchísimas iglesias. Filadelfia. Aquella iglesia hermano. Que comenzaron bien. Esta lo dice hermano. Hermano. Comenzaron bien aquella iglesia. Pero Jesús le dijo. Mira. Mira bien. No se descuiden. Escuchen lo que el Espíritu dice a la iglesia. No dejen ir el primer amor. Una iglesia de Jesús. Debe estar en el primer amor. Que represente el primer amor. Represente el principio. Represente la pasión. Represente hermano. Que tú vas a buscar a Dios hermano. Hermano. Con un propósito determinado. Hermano. Te vas a buscar a Dios hermano. Que tú dices. Bueno. Lo importante. Se llama Dios. Lo que te estoy diciendo. Es que tú nunca puedes dejar la iglesia aparte. Escuchen bien. La iglesia va primero. Porque mucha gente se siente sola. Porque están dejando el primer amor. Porque muchos evangélicos. Muchos pastores. Están fríos. Porque están dejando el primer amor. Iglesia de Jesucristo. No. Dios mío. No deje el primer amor. Iglesia de Jesús. No deje el primer amor. Lo que te estoy diciendo. Es que Jesús va primero. Lo que Jesús está diciendo. Que iban a venir momentos difíciles. Para nuestra vida. Para nuestro ministerio. Para nuestra familia. Pero Jesús dejó una palabra escrita. Que en el infierno. Ay Dios mío. Iba a prevalecer. Lo que te estoy diciendo. Es que en el infierno te iba a hacer frente. Algo muy fuerte. Que Jesús está soltando aquí. Jesús sabía. Que iban a venir momentos muy difíciles. Momentos adversos. Que quizá. No iban a seguir. Pero yo sé que Jesús nunca nos va a dejar sol. Escuche esto iglesia. Si hay guerra. Que los hermanos no se quieren congregar. Que los hermanos están en batalla. Que los hermanos están bajo guerra. Que están enfermos. Sí, sí, sí. Jesús sabía que iban a pasar por eso. Jesús sabía que iban a venir la guerra. Pero Él te está diciendo. No te rindas. Sierra va a caer. Escuche esto. Iglesia. Te tengo una palabra para ti. No te rindas. Por más guerra que tú veas. No te rindas. Por más batalla. Por más enfermedad. Por más desánimo que tú tengas. No te rindas. No te rindas. No te rindas iglesia. Estamos en los últimos tiempos. Y tú no estás sola iglesia. Dios mío. Escuche esta palabra. Que Jehová te mandó decir. Tú no estás solo. Ay, yo mío. Mujer que dijeron que están solas. Que no aguantan más. Que me han aceptado el llamado como Jeremías. Pero Jehová te vino a decir. Por boca de este profeta. Tú no estás sola. Ay, yo mío. Aquí en el que le estoy profetizando aquí. Le estoy hablando a una iglesia. Le estoy hablando a pastores. Le estoy hablando a las casas pastorales. Iglesia, tú no estás sola. Aunque estamos en los últimos tiempos. Te vine a decir. Que tú no estás sola. Le está cabasheba. Comienza a revertirte. Comienza a buscar armadura. Comienza a orar. Comienza a ayunar. Y si yo no estoy sola. Le está rabashe. Rabashe. Te reboshe. Lo que te estoy diciendo. Es que el ángel de Jehová. Está contigo. El ángel de Jehová. Va contigo. Iglesia avanza. Iglesia avanza. No te rinda. Cristo fue que la guerra es fuerte. Sí, yo lo sé. Cristo fue que los ataques son fuertes. Yo lo sé. Cristo fue que los latiganos son fuertes. Yo lo sé. Cristo fue que todo me hago malgura. Yo lo sé. Le toa toa. Pero te vine a decir. Que tú no estás sola. Le está caído. Cristo fue que la enfermedad. El cáncer. El fibroma. Un dolor tan fuerte. Suma, Anakai. Pero me siento solo. Tranquila. Tú no estás sola. Anakai. Aler. Tú, 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 tú. Es que te vine a hablar como profeta. Y te vine a decir. Ay, Jehová. Tú no estás sola. Así que avanza, mujer. Oye, ponte el calzado. Recogue el manto. Recogue el ministerio. Recogue el llamado. Y dile al diablo que tú no estás sola. Rapakai. Vile, diablo, retrocede. Que yo no estoy sola. Anakato. Es que tiene guerra en la mente. Tiene pensamiento. El enemigo te está hablando por los oídos. El enemigo te está susurrando. Por dile al enemigo. Que tú no estás sola. En Dakamazo. Aunque, Dios mío. Aunque la depresión. Quiere acabar con tu vida. Yo te tengo noticias. En este día. Y no olvides estas palabras. Vile que tú no estás sola. Depresión. Yo no estoy solo. Sinakabazo. Es que yo vine a levantar a una mujer. Que le dé una orden. En la guerra que está viviendo. Que le dé una orden. En el proceso que está viviendo. El proceso a ti no te mata. Upan. Necuatue. El desierto no te mata. A Necuatue. Lo que Jesús demostró. Cuando estaba en el desierto. Litoacue. Muchos morían en el desierto. Muchos eran eliminados. Los profetas le mataban. Pero Jesús vino en señales. Una enseñanza. Al mismo enemigo. A la iglesia de Jesús. Que él no muere en un desierto. Él muere cuando Jehová dijo. Que iba a morir. La iglesia será perseguida. Hasta los confines de la tierra. Iglesia te van a perseguir. No va a querer que predique. Van a callar la iglesia. Pero Jesús te está diciendo. Y por. Aunque te quieran callar. Aunque te quieran poner un silenciador. Vile al diablo. Que la tumba está vacía. Vile al enemigo. Que no te va a callar. Mientras siente el fuego. Del Espíritu Santo. El diablo a ti no te calla. Lo que te estoy diciendo iglesia. Que no te detengas. Que no te calles. En estos últimos tiempos. No te puedes callar. Alguien ponga de los comentarios. No me voy a detener. No me voy a detener. Yo voy a avanzar hacia la meta. Le queda poco tiempo. En estas tierras iglesia. Iglesia. No te rinda. Christopher me está diciendo. Christopher. No te rinda. Anuncia el reino. Vile a la iglesia. Que no está sola. Pero escuche esto. Cristo va a renovar tu fuerza. Iglesia. Porque tú no estás sola. Yo te vine a decir. Estas palabras como profeta. Y te vine a decir. Tú no estás sola. Ay Dios mío. Aunque no siente la presencia. Y tenga un tiempo de silencio. Cristo te vino a decir. Tú no estás sola. Tú no estás sola. Siente como una oscuridad. Siente que te están rodeando. El salmista David decía. Se reunieron contra mí. Para comer mi carne. Pero ellos perecieron y cayeron. Aunque me empujaron con violencia. La mano de Jehová. A mí me sostenía. Lo que te estoy diciendo. Iglesia. Es que Cristo. Te tiene agarrada de la mano. Y no te va a soltar. Lejan acá. Aunque el diablo. Ruga como un león. Tranquila. Que no te va a detener. Porque el verdadero león. Se llama. El león de la tribu de Judá. Escucha esto. Yo siento que tú le estás hablando. Una mujer que pensaba soltar todo. Cristo estará contigo en el 2022. Estará contigo siempre. No te va a dejar. Aunque vengan vientos. Aunque Satanás. Pida para que tú seas grandeado. Tranquila. Tu fe no va a fallar. Ay, yo vio. Porque el que tú conociste. En el tiempo malo. En el tiempo bueno. No te va a dejar solo. Ay, yo vio. ¿A quién fue que Dios le vino a hablar? Te estoy diciendo que Cristo me mandó a decirte que tú no estás sola. Tu matrimonio no estás solo. Ay, yo vio. Tranquila, Jehová. Te va a ayudar. En los momentos más difíciles de tu vida. Pero escuche esto. Levanta tu mano allá que voy a llorar. Voy a llorar. Levanta tu mano allá en tu casa. En el trabajo donde estés. Porque yo veo el ángel que va a fortalecer muchísima gente que defienden solas. Muchísimos guerreros que están desmachando. Hay un fortalecimiento en tu armadura. El ángel te va a tocar. El ángel te va a tocar. Y te va a decir en los oídos. Tú no estás sola. A bufa y co. Le sirve fuerza a buquerra. Hay un toque especial ahí. La unción te va a tocar. Hay armaduras que van a ser renovadas. Hay un cambio. Suma. Hay una metamorfosis espiritual en tu vida. Te estoy diciendo, iglesia. Que tú no estás sola. Hasta acabar y se acabó. Aquella guerra que tenía. El tormento. La enfermedad. Chema. Tú no estás sola. Hoy te vine a profetizar. Tú no estás sola, iglesia. Aguanta un poco más. Aguanta un poco más. Pon en los comentarios. Voy a aguantar. Para recibir la corona. Retén lo que tienes. Para que nadie tome tu corona. Te estoy diciendo. Que ni la aflicción. Del tiempo presente. Se va a comparar. Con la gloria venidera. Que se va a manifestar. Le ha. A se pu. Se nioko. Uto. Chiota. Chiota. Hay un fortalecimiento ahí. Hay una mujer que está siendo fortalecida. Rubo. Se lioko. Mira, mira, mira. El ángel te está tocando. Buquerra. Li fa. Paus. Te está tocando el ángel. Hay un toque especial ahí. Hay. Li ho. Se va. Uye. Cu. Ane. Jata. El ángel te está fortaleciendo. Hay un rol nuevo. Te van a renovar. Uta. Pa' que el ángel fuera fuerte. Yo mío. Pero tú llegaste hasta aquí. Y no te va a rendir. Ay. Yo mío. El diablo no te saca de la iglesia. Mantén pie allá. Que vengan guerras. Levantamiento. Supera los límites. Y aguanta, iglesia. Nunca olvide eso. Tú no estás solo, iglesia. Pastor, evangelista. Ministro, tú no estás solo. Te dejo esta palabra ahí. Nunca lo olvides. Ni el infierno. Ni la potestad. Va a prevalecer contra la iglesia de Jesús. Lo que te estoy diciendo. Si Jesús venció. Tú también vas a vencer. Somos más que vencedores. En Cristo Jesús. Así que se despide. Su hermano Cristófer Aquino. Suscríbete al canal. Excelencia Cristiana. En la hora de la unión. Y pon debajo de los comentarios. La palabra que más te impactó. De este video. Compártelo con más personas. Para que sea bendecido. Y di. No estoy solo. Si quieres segunda parte de Cristófer. Quiero segunda parte. Porque yo. No estoy solo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!